cómo realizar un pago de matrícula o cuota a través del sistema avatar para poder realizar un pago en línea primero debe abrir un buscador de internet seguidamente visitar nuestra página www.castrocarazo.ac.cr dentro de nuestra página web dar clic sobre matrícula en línea ubicado en el menú superior debe ingresar el usuario y contraseña que utiliza regularmente si no cuenta con su contraseña para ingresar al sistema puede seleccionar la opción de olvido contraseña y le haremos llegar una nueva por medio de su correo electrónico una vez que ingrese de clic sobre automatrícula y seleccione financiero elija las cuotas o el monto que usted desea pagar a través de nuestro pago en línea seleccione siguiente y revise la información del monto total de estar de acuerdo seleccione formalizar luego digite los siguientes datos personales correo electrónico personal o institucional seleccione el tipo de documento de identidad digite el número de teléfono y luego de clic sobre continuar seguidamente digite sus datos de tarjeta número de tarjeta fecha de vencimiento código de seguridad ahora de clic sobre continuar en esta pantalla de confirmación de pago al lado izquierdo aparecerá el texto de operación autorizada dando clic sobre el botón imprimir podrá generar un comprobante de pago en formato pdf o bien podrá dar clic sobre el botón regresar al portal para realizar otras gestiones o desconectar su sesión